¡Hey! ¿Qué tal amigos? El día de hoy estoy aquí en mi servidor de Minecraft y los vengo a invitar a todos en caso de que estén buscando un lugar donde venir a jugar Minecraft Survival con sus amigos de computadora o de celular o incluso Playstation 4, Xbox One o Nintendo Switch. Así es amigos, este servidor de Minecraft es Crossplay y es para todos ustedes un servidor de la comunidad para la comunidad. Y ando por aquí en el spawn del servidor que por cierto cabe mencionar que el servidor Survival está nuevecito para que vengan y lo aprovechen. Tenemos, ¿cuánto tenemos ahorita? Una semana, dos días creo si no mal recuerdo. Tenemos nada que acaba de abrir, todavía no vamos todos full nederita si se fijan, solo somos muy poquitos los que la revivimos jugando o yo por ejemplo que me regalan las cosas y pues aquí ando de guapo nomás con la armadura regalada. Y este, para todos los que vayan a entrar y sean nuevos no se preocupen, si tenemos sistema de protecciones para que no les roben sus cosas. También tenemos un kit inicial pues para que no los maten así full skin y también tenemos este skin, ¿verdad? Esto que está aquí pues es mi skin. También ustedes le dan click y los va a mandar aleatoriamente a un lugar del mapa a 5 mil bloques del spawn para que nadie vaya y los moleste, para que puedan ir a sacar madera, sacar dinero ahí a gusto. Oye Alex, ¿cómo saco dinero? Ah, pues aquí está bien fácil, miren aquí está su perfil y le dan aquí a jobs y aquí le dan en buscar y aquí pueden unirse al trabajo que les guste. Yo les recomiendo que se unan al minero, yo tengo todos los trabajos al mismo tiempo porque tengo rango, pero pues si no tienen rango pueden unirse creo que a dos o tres trabajos. Así que eso, yo les recomiendo que el minero y el cazador, esos son muy buenos. También contamos, ahí les va, con una modalidad, o sea esta modalidad de survival sin pay to win. Ojo, les quiero decir aquí, pueden conseguir llaves nada más jugando, pueden conseguir rangos nada más jugando y además los rangos de paga no incluyen ventajas sobre los oponentes. Digamos que por ejemplo, yo no tengo rango y viene un amigo y compra el rango más caro, si nos aventamos un pvp vamos a estar en iguales condiciones. Él no va a tener ítems o pvp, yo no voy a tener ninguna otra ventaja. Vamos a estar en equidad los dos para que no se vayan a espantar, ya ven que luego hay muchos servidores que tienen pay to win, que los rangos tienen fly, que no sé qué espadas de encantamientos que no se pueden obtener. Aquí no amigos, aquí no se preocupen por ese tema, aquí ustedes vienen, juegan y sin gastar nada pueden conseguir llaves, pueden conseguir piñatas, pueden conseguir rangos gratuitos y pueden conseguir monedas para ir mejorando aquí en el servidor, porque tenemos una economía, con la economía básicamente ustedes pueden proteger su casa, proteger sus granjas, porque también les ha permitido hacer granjas. Pueden venir aquí a las subastas y comprar cosas o también pueden venir y venderlas, ahí ya es a decisión de ustedes y pues si se fijan hay muchas muchas cosas aquí a la venta. Miren, por ejemplo, aquí alguien está vendiendo llaves legendarias por 90 mil monedas, literalmente, o sea, jugando tienes cosas, estas llaves son de paga, o sea, estas llaves cuestan dinero real. Obviamente que ninguna llave te va a dar cosas pay to win, todo es pay to fast, ya saben, armaduras, picos, espadas, cosas que puedes conseguir jugando, pero pues que si quieres acelerar, obtener los recursos, pues puedes pagar estas llaves, literalmente aquí las puedes comprar jugando, o sea, literalmente juegas, te das una granja, farmeas monedas y te vienes y te compras las llaves que quieras y vas y las abres al guard crates. Ahora, también tenemos eventos todos los días o casi todos los días, es raro el día que no hay eventos y siempre estamos todos los días o cada dos días actualizando el survival. ¡A la madre, cosas gratis, piñata! No manches, pinto vato tonto, se murió. No hombre, pues ya agarré las cosas. Bueno, como les decía, todos los días hay actualizaciones aquí en el survival para que esté la modalidad bien, bien al puro tiro para que todos ustedes vengan y puedan venir aquí a jugar. Y pues que tengan una buena experiencia de juego. Y pues nada amigos, eso era lo que les quería comentar acerca de la modalidad. Andan por aquí, ¿quién es este compadre? Este ángelo, ah, este ángelo es de Milán. Este, les voy a hacer una prueba para que vean cómo es esto de cuando ustedes entran. Miren, nada más le dan aquí, clic, sale y en automático los va a teletransportar. Miren, ahorita me mandó a mí, pues sí, más o menos 4 mil bloques fuera del spawn para que no haya fallo. Y chequen esto, miren, por ejemplo, yo ahorita puedo venir, voy a ver si funciona. Me voy a hacer una mesa de grafteo y voy a venir por aquí. Es que les quiero enseñar algo, miren, con un hacha, chequen esto, chequen esto, miren, vengo aquí, agarro 3, ok. Fíjense, fíjense. Voy a venir aquí, me voy a hacer un hacha y chequen esto, miren, con un hacha en la mano, no sé, agarran este árbol. Fíjense, eh, mira, y hubule, ahí está. Porque esto se implementó más que nada porque siempre decían, Alex, es que en tu servidor acabo de entrar y no hay madera. Bueno, con este plugin siempre va a haber madera, eh. O sea, siempre, porque cada que quitas el árbol se planta en automático y aparte te da más. Entonces, pues puedes venir y plantar más y pues así nunca, nunca va a faltar la madera aquí en el servidor. Porque neta que antes, ¿cómo me decían? Es que no hay madera, es que no sé qué, es que no hay madera, Alex, es que está muy difícil tu survival porque no hay madera. Miren, más fácil ya no se puede, o sea, ya nomás faltaría que haya un plugin que donde minas stone te dé diamantes, pero eso ya no lo, eso ya no lo permití. Pero esto para que al menos los nuevos no batallen en tener madera, que al final de cuentas la madera no está tan, tan rota como otras cosas. Y pues fuera de eso, todas las granjas funcionan para que vengan y hagan su granja de hierro con aldeanos, o vengan y se hagan su granja de oro con piglins, o vengan y se hagan su granja de guardianes, su granja de raid, su granja de lo que quieran, su trading hall, todo lo que quieran pueden venir aquí y construirlo. No hay penalización por hacer granjas, no es como que nosotros vayamos por ahí baneando a la gente que haga las mejores granjas, ni mucho menos. Obviamente que las granjas de LAG no están permitidas, ahí sí un pequeño aviso, un pequeño disclaimer. Y también el TPA es gratuito en todo el servidor, porque como sabrán, antes no había TPA, ahora ya hay TPA y es gratuito para todo el servidor, porque básicamente el servidor se mantiene a base de vender rangos y de vender cosas que no sean pay to win, para que todos tengamos una experiencia de juego bonita y que no nos vaya a laje el servidor, y que además, pues que todos estemos en iguales condiciones. Entonces ahora sí, para que, para que ya ven que hay muchos servidores que son pay to win, y que luego ves y pasa un vato volando porque pagó 50 dólares por tener ese rango. Aquí no amigos, aquí estamos todos más al mismo nivel, para que no haya esos inconvenientes, y ustedes no tengan que gastar ni un centavo de su bolsillo para que se puedan divertir y hacer todo lo que quieran aquí en el servidor, sus casas, sus bases, sus ciudades, participar en todos los eventos, disfrutar de todos los plugins premium que tiene el servidor. Todo, todo, todo completamente gratis, ¿sale? Entonces, pues eso es lo que me gusta, es lo bonito del servidor que ha ido creciendo mucho. Ahorita hay 151 personas, y yo les aseguro que va a seguir creciendo, y pues que con todo el apoyo de todos ustedes, vamos a poder seguir manteniendo el servidor, así como está ahorita, sin pay to win, y con un caballo aquí en el océano. Pobre, pobre caballo, men, ¿cómo? Men, ¿lo dejaron ahí nomás? Ahí a mitad del océano. Pues yo creo que ya tengo miniatura, ¿no? Ay, justo se voltea para la... Justo se... No quiere salir a la miniatura, men. Pues mira, pobre caballo, ya está todo triste, men. Pobrecito. Yo no sé por qué es una así, mira. Ahí lo dejaron a mitad de la nada. Mira, ahí está la miniatura. Mira, se voltea el perro, ¿eh? Pues por eso te dejaron ahí, men. Mira, mira, se voltea, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Míralo, sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este payaso? Ahí está, miren, ahí tengo la miniatura ya. Ahí está la miniatura. Esto es Tarolero CMC. Bueno, amigos, les dejo la IP, el Discord. Somos ya casi 5 mil en el Discord. Para que vengan, no se lo pierdan. Y pues nada, banda. Cuídense, nos vemos en un próximo video. Adiós, un abrazote.